¡Acción! ¡Chicos! ¿Qué? ¿Movistar nos ofreció hacer un comercial? ¡Pero les dije que no! ¡Que no estamos en venta! ¡No importa cuánta plata nos pongan encima de la mesa! ¡No vamos a decir que! El nuevo prepago todo en uno de Movistar tiene un combo semanal con 200 megas 20 minutos, 20 mensajes y WhatsApp gratis por solo 3 dólares ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¿En serio te ofrecieron plata para que hablemos de ese increíble nuevo combo semanal con 200 megas 20 minutos y 20 mensajes y WhatsApp gratis por solo 3 dólares ¡Esto es un insulto! ¡Y por todo el pescado del mundo! ¡Porque es nuestra imagen, chicos! ¡Nuestra imagen! ¡Y estos pingüinos no se venden! ¡No se venden! ¡No se venden! ¡No se venden!